¡Cuálito Nani! Buenos días. Bueno, estamos haciendo un equipo para calificar guías de práctica clínica. Entonces, en este primer escenario de calificar las guías de práctica clínica, tendremos que tener el pensamiento de para qué queremos hacer una calificación de una guía de práctica clínica. Y entonces, las calificaciones de las guías de práctica clínica, lo primero que tendremos que decir es porque ninguna guía de práctica clínica es perfecta. Todas son perfectibles. Y es hasta conocer dónde están los problemas de esta guía cuando nosotros podríamos intervenir en mejorarla. Un absurdo sería, está todo mal, pero no dije dónde, y me voy a hacer otra guía de práctica clínica y entonces así podríamos enfrentarnos en donde había unas partes buenas de la guía de práctica clínica anterior que sin duda las tienen, y unas partes nuevas. Entonces, habría que detectar cuáles son esas partes. Quiero enseñarles un artículo de lo que a mí me parece que podría ser, salvo lo que ustedes digan, que podría ser lo que queremos hacer. Este es la propuesta del primer artículo. Este es un artículo donde se dice que es la evaluación metodológica de las guías de práctica clínica. Esta es la de vasoespasmo cerebral utilizando la herramienta GRI. Perdón, me están pidiendo de protección civil que baje. Voy a dejar conectado, pero voy a checar. No te preocupes. No te preocupes. Se va a grabar. Estamos grabándolo. Y entonces tú cuando puedas lo ves. No te preocupes. Y entonces, el escenario que estamos proponiendo aquí es este artículo. Es un artículo donde podamos leer, podamos hacer las recomendaciones metodológicas secundarias al uso de la herramienta GRI de las dos guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica que pensamos hacer es la de CNTEC y la del IMSS de ESDR. Y entonces, en este escenario, vean ustedes cómo, bueno, se tiene aquí, cómo se obtuvieron las guías de práctica clínica que vamos a meter. Yo creo que aquí no lo vamos a saltar porque las guías de práctica clínica nacionales no se publican en revistas por pares. Que ese es un gran problema, ¿no? O sea, el hecho de que se publiquen únicamente en mi página de internet donde yo digo cuáles son los criterios metodológicos, esa es una crítica inicial. Nosotros lo que pretendemos es publicarlas, que estén al alcance de todos y que sean susceptibles a cartas al editor. Y entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy, que es cómo vamos a evaluar la guía de práctica clínica. Y la guía de práctica clínica la vamos a evaluar utilizando esta herramienta que se llama AGRI-2, que la vamos a ver aquí, y lo vamos a hacer con esta escala tipo Likert en donde lo tenemos que hacer por separado. Y entonces, más o menos, estas son las características. Lo que hacen ellos es que ponen primero las características de la guía en donde fue publicada y después poco a poco van viendo estas siete circunstancias que se ven en AGRI. Entonces, en AGRI habla de aplicabilidad, claridad de la presentación, independencia editorial, cómo se ve la guía de práctica clínica en general, el rigor del desarrollo, el objetivo y el propósito, y si están metidos los tomadores los tomadores de decisiones. Y con eso se hace esta evaluación que ahorita vamos a ver cómo se hace, numérica, y con esta evaluación numérica podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, una de las circunstancias es que tiene que ser cegado en donde nosotros vamos a tener que calificar de manera independiente las guías de práctica clínica y tenemos que hacer una capa interobservador. Entonces, esta capa interobservador va a permitir ver si lo que ve un neonatólogo, un ginecólogo, un otorrino y un pediatra si sale igual. O sea, o hay diferencias en la visión que podrían tener unos y otros. Y después de eso, pues ya tenemos aquí cuáles son las recomendaciones. O sea, dónde están los errores que pudiera tener la guía de práctica clínica y cuáles pudieran ser las consecuencias y tenemos la posibilidad de tener estas conclusiones y la posibilidad de hacer una discusión para escribir el primer artículo. Este sería el primer artículo al cual me gustaría que pusiéramos empeño y propongo que esto lo deberíamos de tener antes de los tres meses. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Cuál es tu opinión, Karim? ¿Qué piensas de esta manera, de este tipo de publicaciones donde ya el acercamiento metodológico ya es parte de las publicaciones? No, bueno, yo creo que cada vez más tenemos que, o sea, nos piden seguir estas guías y esto nos va a ayudar a que los, este, las guías de práctica clínica tengan un mejor peso, en fin, yo creo que vale mucho la pena. Más o menos el ejercicio lo hicimos la vez pasada, fue, fue muy ilustrativo y creo que vale la pena porque yo creo que ya tenemos que empezar a buscar las cosas con mejor calidad de lo que estamos haciendo a veces a bote pronto. La vez pasada tú leías desde la primera parte y muchas de estas guías se hicieron por machote, por así decirlo, entonces creo que vale la pena que le pongamos orden y seriedad a estas cosas. Y además es la primera parte de Daniel, entonces esta primera parte, este primer saque, ya tendríamos que tener un material publicado del grupo que ayuda muchísimo porque de repente damos clases y se queda en la clase, se queda ahí nada más en esta discusión entre pares y en sesiones médicas, pero no aterriza a una publicación, entonces yo creo que esto debería de aterrizar a una publicación antes de pasar a hacer, a proponer hacer una nueva guía de práctica clínica donde localizamos los errores. No sé qué piensas al respecto, Daniel. Sí, sí, creo que es súper importante porque cuando he participado pues sí es panel de ELFI o ese tipo de cosas que es como darte un tiempo nada más y decir sí, estoy de acuerdo, revisen este otro artículo, yo aquí le cambiaría, ¿no? Más que hacerlo enfocados en preguntas específicas y que eso hace que la herramienta, o sea que la guía de práctica clínica como una herramienta sea muy útil. Hay una pregunta, ¿hay algún efecto en cuanto al tiempo? Porque pensando en las que hay aquí, o sea las que tenemos en México está la del Seguro Social, está la que acaba de salir del CNTEC y me parece que hay una revisión del, que hicieron en el IMPER, que se publicó en la revista del IMPER, que también está, o sea tiene esa estructura como de guía de práctica clínica. Ahí hay, ¿cómo se, digamos, porque finalmente como se escribieron en tiempos distintos, ¿hay algo que tomar en cuenta ahí? Sí, eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la herramienta IGRID, porque en IGRID se ve si está actualizada, si no está actualizada, de dónde salieron los documentos, entonces eso ayuda también a decirle, o sea no puedes, no puedes combinar peras con manzanas, o sea tienes que combinar los años, pues. Perfecto. Sí, sí Karim. Perdón, me voy a quitar el micrófono. Sí Dani, algo que comentábamos en charlas previas es precisamente eso, que aquí en México cada quien saca su guía y yo como lo veo analizando algunas guías ves que de dos artículos sacan toda la guía, en vez de a veces rubro por rubro, etcétera, entonces el que se hiciera esto que propone Rodolfo creo que le daría un peso diferente al resto de las guías y yo creo que tendríamos ya que empezar a hablar en conjunto a nivel nacional y no de que yo soy del INSS, yo soy del de salubridad, yo soy del Issste, porque creo que eso nos ha retrasado mucho como grupo médico a nivel nacional. Sí, eso que dice la doctora Karina es totalmente trascendente, Armando Chaconadel Adelante. Doctor, también muchos organismos o muchos publicadores de revistas, etcétera, lo que han hecho también es tomar guías de práctica clínica y evaluarlas cada una de ellas según Agri y darle sus puntajes. Entonces, yo creo que está bien y es válido que cada quien tenga obviamente su guía de práctica clínica en base a lo que puede ofrecerle a un neonato. ¿De acuerdo? Y posteriormente creo que se puede hacer de igual manera una evaluación de cada una de ellas para ver cuáles son las mejores que se pueden determinar y usar en nuestro entorno. Entonces, yo creo que es enriquecedor los contextos que puedan tener cada uno de los hospitales, cada una de las organizaciones a nivel nacional y posteriormente hacer una evaluación en conjunto y dar puntajes, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, porque, por ejemplo, esto que tú dices, por ejemplo, para el IMSS, tiene grandes problemas porque no tiene independencia editorial, fueron hechos los del IMSS, los hicieron para los propios del IMSS, lo cual te lleva a ser un perro que se está persiguiendo la cola, ¿no? Entonces, ya de antemano dices, no, es que yo no tengo eso cuando deberías de tenerlo. ¿Me explico? Entonces, eso lo que hace es una, es una, no sé cómo decirlo, es conflicto de interés, ¿no? Entonces, como no lo tengo, me adapto a lo que hay. ¿Cuándo tú deberías de decir cuál es lo mejor? ¿Me explico? No, no, no sé si me explico, Leo. O sea, conformarte con lo que hay, por ejemplo, de exametasona o vetametasona, si es que la vetametasona es mejor, tú tendrías que exigirle a tu área que tenga la vetametasona, ¿no? Entonces, entonces, yo creo que una guía de práctica clínica no está hecha para lo que me convenga, sino está hecha para demostrar la evidencia que está detrás de algo. Es decir, una guía de práctica clínica es un estudio secundario que tiene como base la revisión de artículos. No puede ser un panel DELFI. Imagínate eso. O sea, Cari, imagínate lo que acaba de decir Daniel. Confesó ante las cámaras que fue un panel DELFI, es decir, no tuvo ninguna, ninguna, este, ninguna metodología ni siquiera cercana. Al contrario, un panel DELFI o votación es completamente contra de presentar la evidencia, ¿no? Sí, Cari, levantaste la mano. Sí, lo que yo le puedo decir a Armando es que justo ese es el problema, pensar que un SDR de Michoacán es diferente a que el del Distrito Federal y de Nuevo León. Hace algunos años con alguno de los neonatólogos como Valdemar, Valdemar Carlos decía alguien, es que yo los manejo con X ventilación porque es lo que tengo. Lo que tienes no necesariamente es lo correcto. Y él hasta decía, sus palabras fueron, ya está prohibida la experimentación humana, tienen que conseguir las cosas adecuadas. Y yo no estoy de acuerdo en este caso con Armando, perdóname que difiera, pero el hecho de que hagas una guía es precisamente eso, que el SDR de Culiacán es el SDR de Baja California, o sea, eso no ha cambiado. Y creo que eso es importante a empezar empezar a quitarnos esa regionalización para algunas cosas. Probablemente, epidemiológicamente hablando, haya otras patologías, pueda ser más frecuente alguna otra patología, pero el SDR, cuando tienes un niño con SDR, el comportamiento es igual en cualquier parte de México y creo que del mundo de acuerdo a lo que revisar. Y aquí el punto serio es que las guías de práctica clínica están vinculadas, tienen una vinculación directa con la ley. Están vinculadas con la ley. Esto quiere decir que alguien te dice, es que usted no siguió la guía de práctica clínica y tú dices, oye, pero es que la guía de práctica clínica estuvo mal hecha, lo hicieron con panel DELF y levantaron la mano, agarraron otras guías y las tradujeron. O sea, está mal la guía de práctica clínica. ¿No? O sea, yo no voy a seguir eso porque soy un médico pensante que acabo de leer un artículo. En cambio, cuando tú pones que para la atención de un enato requieres un tipo de ventilación, requieres sustancia surfactante y requieres algún tipo específico, el culpable de no tener los insumos es otra persona, no el médico. ¿No? Entonces dices, bueno, yo no tenía esos insumos, entonces échenme la culpa. No es que se trate de culpas, pero sí se trata de buscar cuál pudiera ser la mejor atención al recién nacido, ¿no? La mejor atención posible. Y si no se puede la mejor atención posible, que se sepa quién no pudo, ¿no? Que se sepa quién no dio el dinero, que se sepa quién no tenía el material suficiente para la atención de estos bebés, ¿no? Entonces, ese sería como que los puntos que nosotros quisiéramos hacer. si vamos a hacer un trabajo que sea metodológicamente bien hecho. No hay nada peor que la mala ciencia que se trata de simular como que estás haciendo algo que no estás haciendo. En ninguna de las guías de práctica clínica publicadas mencionaron esto que nos dijo Daniel, que todos conocemos, que es panel del fin. ¿Qué opinan? Que te dan los artículos para decir qué opinas de estos tres artículos. No se están haciendo las búsquedas. Muchos de los que hacen las guías de prácticas clínicas no conocen de relevancia clínica de intervalos de confianza ni de modelos multivariados. Entonces, a la hora de desconocer ese tipo de circunstancias puede ser que te guíes hacia otro lado. Entonces, esa es la parte importante de que una guía de práctica clínica sea hecha por clínicos y por metodólogos. O sea, que tenga esta conjunción de donde haya bastante, muchas voces que puedan llevar a algo un poco más sentido. ¿Sí? Bueno, pues entonces esa es la idea, Danielcito, Leonora. Espero que les guste la locura de mi buen Armando. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es la estandarización de AGRI. Entonces, este es AGRI-2, lo que vamos a utilizar, que está diseñado para mejorar, para evaluar, es un instrumento de evaluación de las guías de práctica clínica. Y tiene todo tipo de instrucciones, tiene herramientas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer hoy, solamente hoy, es vamos a estandarizarnos en cómo, en qué dice cada uno de los apartados y saber y verbalizar a ver si todos entendemos lo mismo. ¿No? Entonces, es ahí en la verbalización cuando oímos distintas cuestiones, cuando nosotros podríamos estar estandarizados desde mi punto de vista. Más o menos, quiero enseñarles, todos ya tienen el AGRI, si no lo tienen, está al alcance de todos. De lo que se trata es hacer a esto, que vamos a hacer evaluador 1, 2, 3 y 4, y ahí vamos a tener si es neonatólogo, si es maestro en ciencias o si es neonatólogo prófugo de la investigación científica, si es neonatólogo que no le gusta la investigación y que le gusta la ciencia pero no le gusta morderle bien, ¿no? O sea, dice, no, yo soy científico empírico, ¿no? Yo así si nota, así, no, no voy a decir nombres Daniel porque sería feo, ¿no? Porque sería delatador, pero así hay Leo, ¿no? Y entonces, aquí vamos a tener estos evaluadores, se hace una puntuación, la puntuación máxima menos la mínima como si fuera en el patinaje artístico y entonces, y se tienen los totales por cada ítem, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y además de todo, yo voy a hacer esta parte y además voy a hacer la capa interobservador para ver cuál de nosotros no está tan cuadrado, ¿no? Entonces, cuál de nosotros no está tan tan metido, ¿no? Y entonces, se hace la evaluación global, se obtienen los números totales después de evaluar los 23 ítems. Y entonces, vamos con el dominio 1. Entonces, se trata de leerlo. Le voy a pedir en primer lugar que lea Leo, ¿no? Leo Mills. Buenos días a todos. Se pone el nombre de su mamá, pero no pone el nombre del papá. Los papás también ponemos material genético. Leo, Leo Mills. Venga. Alcance y objetivo. No, no se escucha. Algo se movió en tu cable. Chino. Dani, podrías leerlo y después nos dices qué piensas. Dominio 1. Alcance y objetivo. Él o los objetivos generales de la guía están específicamente descritos. o descritos. Él o los aspectos de la salud cubiertos por la guía están específicamente descritos. Y la población, pacientes, público, etcétera, a la cual se pretende aplicar la guía están específicamente descritos. Ok, vamos con el punto número 1. Cuando a ti te dicen objetivo, ¿qué es lo primero que escuchas? ¿Qué es lo primero que buscarías? Es ver el, el, esta guía fue realizada para y el objetivo general, que es el, el gran objetivo que en este caso sería como el manejo del SDR en el neonato y ahí podrían ponerse más específicos, ¿no? En el neonato de tantas semanas de gestación. Sí, casi siempre cuando hablamos de objetivos, este, vamos a objetivos que tienen que ver con la taxonomía de la investigación, que es describir, evaluar, etcétera, etcétera. Y esos, y esos objetivos, cada uno en específico, tienen que ver con, con el artículo que vas a buscar. Es decir, si voy a evaluar artículos de tratamiento, tendría que tener meta análisis, evaluar el efecto del tratamiento, tendría que tener meta análisis o tendría que tener, este, randomized, este, ensayos clínicos. sí, ¿No? Si voy a diagnóstico, ¿qué artículos tendría que tener? Estimado, estimado, estimadísimo, Armandito. O sea, porque vamos a ver pronóstico, vamos a ver diagnóstico y vamos a ver tratamiento. Entonces, cada uno de ellos debe de tener su verbo en específico y su objetivo en específico. No se vale que la guía de práctica clínica diga sea oligomaníaca y la guía de práctica clínica diga quiero ver todo. Sí, o sea, hola, buenos días, sí, objetivo salvarle la vida a todos los recién nacidos con SDR. Que muchas veces eso pasa. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí hay que estar muy, muy alertas. Después, este, después, estimada Cari, ¿podrías leer el aspecto del salud cubierto por esta guía y decirles qué entiendes tú en este lugar? Los aspectos de salud cubierto, cubiertos por la guía están específicamente descritos. Pues, hablábamos un poquito de las morbilidades, probablemente de lo que queremos que cubra esta guía. Y de las morbilidades, hablamos de que prácticamente cada ítem tiene que ver, pero no nada más son las morbilidades, sino están, están todas las partes que hay en el paciente con SDR que pudiera ser. Los antecedentes no es lo mismo un paciente que tiene, que le dieron, no es lo mismo un niño de 24 semanas de gestación que uno de 32, ¿no? No es lo mismo uno de 24 que uno de 28, y entonces aquí tendríamos que ver estos asegúnes, esto es pronóstico. No es lo mismo el que le dieron DEXA, al que le dieron ventametasona o al que no le dieron nada, ¿no? Entonces, todos estos aspectos vamos a ver si están cubiertos o no, o se olvidaron y los cubiertos, los de diagnóstico. No sé si ahí quisieras ahondar un poquito más, Daniel, en estos de diagnóstico de SDR o te conformas con S prematuro y la placa CBFA. No, de hecho, al contrario, yo justo, la verdad es que yo ahí tengo un conflicto de interés porque soy fanático del ultrasonido. Claro. Entonces, y a veces, y un poco cuando se ha hecho la propuesta, pues es lo que tú comentabas, decías, sí, pero no hay. Pero el cúmulo de información, por ejemplo, de paradiagnóstico, desde posterior a la reanimación, poder predecir quienes van a requerir surfactante y ya después para el diagnóstico primera y segunda dosis, ahí ya, pues digo, ya ahí está metanalizado y las áreas bajo la curva son buenísimas. Entonces, ahí es un ejemplo de que y que en las guías de práctica clínica nacionales han acabado con, pues parece que funciona muy bien, pero no se puede no se puede recomendar porque no está generalizado la disposición. Entonces aquí cuando hablamos de los aspectos de salud son pronóstico, diagnóstico, tratamiento y quizás pronóstico. ¿Por qué? Porque algo que también carecen las guías de práctica clínica es decir, ¿qué le va a pasar al niño? ¿No? O sea, todos se salvan, ¿no? Héctor, no sé si en otorrino pasa lo mismo. O sea, la guía de práctica clínica no habla de pronóstico. Sí, es correcto, eso es rarísimo. Y yo creo que por eso fue que ahora ya no, ya lo cambiaron, del ítem que cambiaron, es justo aspectos de salud y ya no solo enfermedad. Creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Así es, así es. Entonces los aspectos de salud están los antecedentes, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No sé si piensen en algún otro más que se me escape a mí. Bueno, si no, vamos ahora con, podrías escribir del dominio uno, este, la población. Léenos lo que dice aquí de la población y después dinos qué piensas, estimado Héctor. La población, pacientes, público, etcétera, a la cual se pretende aplicar la guía, está específicamente descrita y sí, yo aquí sí considero que son recién nacidos y particularmente los prematuros y, pero entiendo que esta población involucra, o sea, no solo a los pacientes, sino, o sea, público, los familiares de esos pacientes que también se tienen que orientar y también el presupuesto personal de salud, como equipo de salud que participa en su atención. Entonces, eso es, para mí, la población es pacientes, equipo de salud y familiares. ¿Qué opinas tú, Armando, por ejemplo, en una guía que diga, esta guía está diseñada solamente para pediatras y neonatólogos, todos los demás, uy, uy, ¿tú qué opinas como ginecólogo, Armando? Es lo que hablábamos la vez pasada, doctor, de que creo que el primer contacto siempre es el gineco, porque eres el encargado de aplicar los esteroides, es el encargado de ver si estos bebés pueden hacer antes de las 28 semanas o antes de las 32 o antes de las 34. Y también creo que no sé, no sé qué tanto efecto, la verdad que yo me imagino que sí, hay un efecto a posteriori de estos bebés con alteraciones en el neurodesarrollo que es parte de los pronósticos que van a tener los bebés al nacimiento que tengan complicaciones. Entonces, no sé si también deba evaluarse el aprendizaje de todos estos bebés a largo plazo. Entonces, creo que debe ser multidisciplinario, aunque si solamente se enfoca, como ya hemos hablado en la ocasión anterior, a diagnóstico y tratamiento, pues sería solo parte como del neonatólogo. Pero si vamos a hablar también de pronóstico, yo creo que no solamente el ginecólogo se tendría que agregar, sino que también quizá el neurólogo o el que dar un seguimiento a posteriori a estos bebés. Ok, aquí lo que estamos intentando ver es este ítem de población. La población es a quién va, a quién se pretende aplicar. Sí, Daniel. Ahí, digo, por ejemplo, en el país tenemos en la estructura de salud muchos hospitales que funcionan con médicos generales. Entonces, eso es muy importante de establecer porque en muchos hospitales generales está llevado por médicos generales y el grandísimo subespecialista máximo pues es el pediatra que está ahí contratado. Entonces, creo que sí hay que extender a todo personal de primer contacto que tenga contacto con bebés. Ok, entonces este ítem habla de la población de los que van a estar en contacto con los bebés y tienen que ser tanto, puede ser específicamente para los pediatras, puede ser, no pasa nada, pero depende de los ítems que están arriba, depende de los aspectos de salud que están arriba. Entonces, si un aspecto de salud involucra también a médicos general o involucra también a ginecólogos, los ginecólogos tendrían que estar involucrados. ¿Sí, Leo? ¿Sí? Entonces, esos tres ítems se califican del 1 al 6, del 1 al 7. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar un Google Class, les voy a dar un Google Class, les voy a dar un Docs, entonces, en donde ustedes van a tener que poner muy en desacuerdo, muy de acuerdo, y van a tener por qué, van a poner aquí un comentario, por qué piensan que, este, por qué piensan que el objetivo está bien o el objetivo está mal. ¿Sí? Entonces, eso, este, si es que hubiera un desacuerdo muy grande, es decir, si hubiera una capa, una capa muy bajita de menos de 3, de punto 3, entonces, sí lo discutiríamos abiertamente. Si no, si no se publica así tal cual está. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Ok. ¿Va bien hasta aquí o vamos muy lentos? Bien. Bien. Ok. Entonces, aquí viene, este, la descripción del manual del usuario. Esto no lo vamos a leer porque ya lo platicamos y habíamos dicho disminuir riesgo, estrategias poblacionales más efectivas, estrategias en el neonato, ventilación, diagnóstico, todos los diagnósticos por el llevados a cabo, ¿sí? Que nos digan dónde, dónde, dónde buscar. O sea, hay que leer la guía de práctica clínica para saber dónde buscar este, y cómo puntuar. ¿No? Y entonces, esto era lo que decíamos hace rato. Ay, miren, tenemos aquí a Carlos Jiménez, que él participó, de hecho, en Agri 2. Es para mí un honor tener aquí a Carlitos Jiménez. Te estoy leyendo la mano porque, pues, él es de los que estuvo muy presente en la lectura. Carlitos Jiménez, estamos en este momento leyendo y estandarizándonos para platicar sobre Agri 2 y qué significan cada uno de los puntos. Entonces, tu participación sin duda va a ser fundamental. Déjame te presento, tenemos a un neonatólogo que es Daniel Ibarra, a un otorrino que es Héctor, a una neonatóloga que es Karina Feria, Leonora Guerrero que es Gine, Armando que es Gine y yo que soy tú, yo soy Xochimique. ¿No? Gracias, mi querido Rodolfo. Bueno, y entonces aquí viene esta parte que platicábamos de los objetivos. El objetivo tiene que venir preven, nos tiene que decir hacia dónde va, hacia la prevención, diagnóstico, etcétera. No podemos tener así como el objetivo enorme, sino que cada uno de los ítems va a tener esta parte de acá, ¿no? O sea, los beneficios esperados, etcétera, etcétera. ¿No? Si está bien escrito, que ya es una parte de técnica, ¿no? Este, si está bien. Ahora vayamos al alcance y objetivos, ¿no? Este, vamos a intentar leer esta parte de la descripción del manual del usuario. Y entonces vamos a regresar ahora a Leo Guerrero para que nos digas descripción del manual del usuario cuando hablamos de alcance y objetivos. Venga. Eh, Sí. Ya tengo audio, ¿me escuchan? Sí. En el número dos de alcance y objetivos en el ítem eh, viene eh, como punto el grupo que desarrolla la guía incluye... Ah, no, no, estamos, estamos leyendo aquí, este, estamos aquí leyendo la descripción los aspectos de salud abordados en la guía. ¿Ves la pantalla? Ah, creo que estás teniendo problemas. Si quieres paso, si quieres paso con Daniel en lo que, lo que te agarras bien a pantalla. Dani, ¿podrías leer la descripción del manual del usuario? Sí, los aspectos de salud abordados por la guía deben estar descritos detalladamente, en particular las recomendaciones clave, ver ítem 17, aunque no necesariamente necesiten estar expresados como preguntas. Siguiendo los ejemplos descritos en el ítem 1, en pacientes con diabetes mellitus, ¿cuántas veces al año debe medirse la hemoglobina glucosilada? En pacientes con infarto agudo del miocardio confirmado, ¿cuál debe ser la dosis diaria de aspirina? En el cribado colorectal poblacional usando test de sangre oculta en heces, ¿reduce la mortalidad por cáncer colorectal? ¿Es efectivo el autocontrol de la glucosa sanguínea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Entonces, si no saben escribir en español, si no fueron a la primaria y no saben hacer preguntas, no pasa nada. O sea, no pasa nada si es efectivo el autocontrol, sino lo que se busca es lo que está dentro. ¿Cuáles serían las preguntas que podríamos hacerles, Kari? Kari, ¿qué preguntas te podrías pensar que estuviera bien hecho en estos aspectos de salud? Pensemos en diagnóstico, una pregunta de diagnóstico para niños con SDR, por ejemplo. ¿Cómo es el diagnóstico de SDR? ¿Cuáles son los puntos para hacer diagnóstico de SDR? ¿Cuáles son los puntos? Podría ser interesante. ¿Cuál es el desempeño de la placa de rayos X? ¿Cuál es el desempeño o el papel de la ultrasonografía? ¿No? Como decía Daniel. Y entonces, esas serían como las preguntas que tendríamos. Y para pronóstico y para tratamiento ¿cuál sería, estimado Héctor? Sí, para pronóstico creo que uno de los más importantes es si efectivamente un diagnóstico temprano evita las complicaciones de SDR. Ese sería de pronóstico. Y porque, bueno, creo que la otra pregunta pronóstica es lo que comentaban que ya se había visto el efecto de los esteroides, ¿no? O sea, ese es el, digamos, un paso previo. Este, y, eh, esos serían los dos aspectos. Uno, si el diagnóstico ayuda, o sea, un diagnóstico temprano y preciso ayuda a evitar complicaciones. Yo, yo esa pregunta la veo muy, muy, muy inespecífica. Entonces, yo esa pregunta que tú dices, si ayuda, pues yo, yo pondría, yo le pondría que es un cuatro o un tres. ¿Cómo que ayuda? No sé, qué tanto ayuda, cómo que, qué es lo que quieres decir con ayuda, ¿no? Ay, se te fue la voz, estimado Héctor. ¿No te escuchas? ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me escuchan? ¿No? Ya. Bueno, así es la vida. Así es la vida. Ya, ya regresó. Ya regresó. Muy bien. ¿Cuánto le darían, cuánto le darían a esta pregunta que nos hizo, este, ayuda al diagnóstico temprano, Héctor? ¿Cuánto le darías, Karin? ¿Cuánto le darías, estimadísimo Carlitos y Nagri, del uno al siete? ¿Ayuda? Uno. Carlitos, ¿no te escuchas? Sí, muy seguro. Sí, sí, perdón, también tenía problemas con el audio. Sí, muy seguramente mi calificación estaría entre uno y tres. Ok, Dani, ¿cuánto le darías tú? Sí, es tres. Tres. Kari, Kari, tres, ¿y qué pondrías en los comentarios? ¿Qué le pondrías en el comentario? Si ayuda que el... El diagnóstico temprano. ¿Ayuda el diagnóstico temprano al manejo de los pacientes con SDR? Claro que ayuda. Pero la pregunta ¿qué le pondrías? No, la pregunta le pondría una, tres, dos, tres. Estamos estandarizados. Dos o tres. Dos o tres. Estamos estandarizados. Ok, Armandito, Armando, ahora vamos a hacer una pregunta de tratamiento y vamos a ver si estamos estandarizados o no. Una pregunta de tratamiento. Pensando que quizás el tratamiento más importante sea darle esteroides prenatales. ¿Cómo harías esa pregunta? Para la guía. el tratamiento, la aplicación de esteroides antenatales disminuye la probabilidad de síndrome de esteroides respiratorio antes de las 28 semanas? Ok, disminuye la probabilidad. Ok, bien. Carlitos Jiménez Gutiérrez, ¿qué calificación le pondrías a esa pregunta de la guía de práctica clínica? ¿Y qué pondrías en el comentario? En el caso del comentario ahí necesito que me ayuden pero esta pregunta a diferencia de las anteriores ya empieza a ser un poquito más específica. No me queda claro todavía el concepto de ayuda. Tengo nada más solamente uno de los desenlaces posibles y creo que mi calificación empezaría a moverse entre 5 a 7. Ok, entonces cuando tengo estas preguntas que están descritas aquí las preguntas tienen que responder a la palabra pico cuando es de intervención en donde se tiene que tener un desenlace ¿no? Entonces tengo en los pacientes prematuros que reciben esteroides prenatales ¿cuál es la disminución de SDR? ¿o cuál es la disminución de mortalidad? Esa es la pregunta pico cuando se trata de pruebas diagnósticas se trata de la pregunta pies en donde tendría que hablar del innovador por ejemplo el ultrasonido contra la placa de tórax y la sensibilidad de especificidad y cuando se trata de prueba de pronóstico estaríamos hablando de peco ¿no? Entonces peco sería la exposición y la entonces esa sería como que la manera como podemos calificar a esta circunstancia entonces la traducción de la descripción del manual del usuario es si en la pregunta está pico para tratamiento peco para pronóstico y factores de respeto y pies para prueba diagnóstica sí para estudios de prueba diagnóstica entonces cuando estemos pensando en evaluar la pregunta las preguntas que están haciendo tenemos que ver si tienen esta estructura si tienen esta estructura en donde veo qué pacientes cuál fue la población que se llevó a cabo o quizás no pongamos la población porque estamos hablando ya todo el tiempo de neonatos pero tendríamos esteroide dexa contra 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 este ¿cómo se llama el otro esteroide Alex? Digo metametasona y el desenlace puede ser mortalidad o podría ser sdr ¿no? porque alguien dice bueno se lo doy para sdr pero se siguen muriendo igual se mueren igual los chamacos entonces ahí tendría que decir cuál es el desenlace y de esa manera calificamos del 1 al 7 ¿sale? ¿quedó claro? bien ya estamos estandarizados según yo vamos a la que sigue sí un comentario mi querido Rodolfo sí adelante adelante sí yo creo este es uno son uno de los apartados en donde como tú señalabas conviene aun cuando estamos trabajando con especialistas y aun cuando estamos trabajando con colegas aquí conviene nunca utilizar el concepto o pensar que todo es lógico hay muchas discrepancias en la forma de pensar en la forma de confrontar un problema por eso es muy importante como bien señalaba Rodolfo yo sí soy de los que sugiero hagamos preguntas porque nos cuesta a todos a todos los clínicos especialistas si no hacer preguntas y rápidamente lanzamos argumentos pero nunca lanzamos preguntas entonces sí es conveniente que cuando trabajemos en la elaboración de guías o en la revisión de guías quede muy claro no por la estructura editorial cuál es el contenido no sino la estructura editorial de una guía está en función de sus preguntas y ese ítem es sumamente importante de ahí que esta aclaración obliguen ustedes al grupo de trabajo a sus colegas hagan preguntas y el equilibrio es lo que estamos viendo en este momento entre lo que comentó Armando entre la primer propuesta que hace Karina y posteriormente Héctor este sube y baja de ir de una pregunta genérica a una pregunta específica la verdad es que siempre es un juego en donde hay que buscar el equilibrio gracias mi querido Rodolfo sí entonces que nada más voy a voy a retomar que vean ustedes como en la en el agree 2 viene descrito una de ellas la pregunta pico y se agrega algo que no habíamos mencionado que es el ámbito de la atención en salud o sea nada más sería en donde en donde lo voy a aplicar va a ser primer nivel de atención va a ser a nivel de los ginecólogos va a ser tercer nivel de atención va a ser cuarto nivel de atención como el hospital infantil de México como centro médico nacional donde son una especialidad muy alta y entonces aquí viene esta parte de las consideraciones adicionales que ahí podríamos ser benévolos decir bueno no está tan bien escrito no no está tan claro pero ahí puede ser uno benévolo o decidir bajarle recuerden que recuerden que se quita el valor más alto y el valor más bajo para poder dar un justo medio entonces esa es la importancia de hacerlo por pares hasta aquí vamos bien este ya quedó entonces cuando vamos a ver cuando vamos a ver el alcance y el objetivo los aspectos de salud lo vemos con palabra pico ahora vamos con el número con el número tres y le vamos a pedir a Leo a ver si ahora sí nos ayuda con el alcance y objetivo en la población pacientes públicos del cual se pretende aplicar y está específicamente descrita ahora sí venga Leo ¿será que ahora sí? sí estoy aquí con la descripción del manual debe proporcionarse una descripción clara de la población diana de la guía por ejemplo pacientes público etcétera deben proporcionarse datos sobre el rango de edad sexo descripción clínica y comorbilidad por ejemplo una guía para el manejo de la diabetes mellitus que sólo incluye pacientes con diabetes mellitus no insulina dependientes y excluye pacientes con comorbilidad cardiovascular una guía de la depresión que sólo incluye pacientes con depresión mayor de acuerdo al criterio de la DSM4 y excluye pacientes con síntomas psicóticos y a niños una guía de cáncer que sólo incluye mujeres con edades de entre 50 y 70 años sin historia de cáncer previo y sin historia familiar de cáncer de mama ok entonces aquí otra vez cuando hablamos del alcance y objetivo de la población de la guía de práctica clínica qué les parecería a ustedes que la guía de práctica clínica fuera dirigida para pediatras y neonatólogos con SDR qué pensarían qué calificación le pondrían si la guía está el objetivo de la guía son pediatras y neonatólogos qué calificación le pondrías estimado Daniel digo en nuestro contexto yo le pondría entre un 4 y un 5 por lo que habíamos hablado que también hay otro hay personal de salud que son médicos generales que tienen finalmente contacto con un número no despreciable de pacientes ok a ver entonces lo que necesitamos es ahora que vamos a cómo puntuar necesito que leas cómo puntuar el contenido del ítem incluye los siguientes criterios población de anagénero y edad condición clínica si fuese relevante severidad de estado de la enfermedad si fuese relevante comorbilidades si fuese relevante y poblaciones excluidas si fuese relevante ok te repito tal vez qué te parecería que la guía de práctica clínica diga que fue que va dirigida a pediatras y a neonatólogos digo si está especificado pues está está bien si o sea a la hora de evaluarla no de no de no de crear una guía de práctica clínica pero si a la hora de evaluarla si está especificado claro o sea está bien ok ¿qué le pondrías? pues está muy de acuerdo si está bien especificado que es para que es en en ámbito hospitalario ¿no? sí bien Kari ¿qué le pondrías? pero lo que a ver lo que pasa es que yo estoy entendiendo que esto específicamente por ejemplo incluye a la población no no a no a la gente a la que va dirigida porque de acuerdo a lo que le dio Daniel es es la población a la que va dirigida no no o sea la población a tratar no la población que está tratando de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo así es aquí no está hablando de 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 los médicos aquí está hablando de los pacientes de los bebés exactamente entonces dices ¿a qué? ¿a dónde me estoy dirigiendo? me estoy dirigiendo al tratamiento de niños de ambos sexos ¿no? o de sexo indistinto que sean de las 34 semanas a las 28 o a las 24 o a las 26 tiene que ser muy específico porque podríamos decir que no es lo mismo un niño de 36 que de 34 semanas que de 32 sino que la guía tendría que estar muy dirigida a la edad a la condición clínica a si tiene comorbilidades si tiene severidad si tiene alguna otra cuestión ¿sí? ahora repito ¿qué pasaría si la guía de práctica clínica dice esta guía está dirigida a los pediatras y neonatólogos ¿qué calificación le pondrías? estimadísimo Héctor Prado a ver entiendo a ver la calificación que le pondría tal cual es 6 6 y y la razón es porque si están haciendo explícitos a quien va dirigido o sea es una guía de tratamiento para una población particular que además se requiere o se está recomendando incluso que sea atendida por alguien que tiene ese perfil ¿no? además este y creo que lo más importante como comentaba la doctora Karina es o sea como propósito de estas guías es que finalmente se aterrice para el el bienestar de esos pacientes a los que está diseñado entonces como con los ejemplos que están poniendo aquí o sea yo digo a ver se vale o sea se vale pero hay que ser muy explícitos para saber justo no no solo la la población en el sentido de los pacientes sino ¿quiénes son los que participan en esta atención? por eso yo sí le pondría un 6 ok bueno yo le pondría un 1 porque porque lo que dice aquí o sea yo no inventé la green ni nosotros ni nadie sino nos tenemos que adherir a lo que dice la herramienta ok entonces la herramienta dice es la población diana de la guía y la población diana de la guía son los recién nacidos la especificación de cuáles son entonces yo le pondría que eso tiene una mala descripción o sea está mal descrito a quién va dirigido tiene que decirnos población claro tiene que decirnos la población el género la edad la condición clínica de dónde vienen de cómo viene la severidad las comorbilidades si tienen si tienen alteraciones cromosómicas si no las tienen si tienen cardiopatías y decir cuáles fueron las poblaciones a las cuales no no se van a adherir estas guías de práctica clínica entonces a mí me parece con la lectura que yo hago de esto que un error sería decir que la población son los médicos no sé qué piensas tú hermano o Carlitos tú que tú que le hiciste cuál cuál es cuál sería lo correcto los médicos la descripción del manual del usuario es hacia los médicos o es hacia la población diana tú que tú que le es sí no conforme déjenme hacer un comentario primero genérico en donde conforme uno va revisando una guía o va elaborando una guía es imposible dejar de pensar en las preguntas relacionadas con las características de los pacientes sobre los diferentes escenarios factores de riesgo exposición diagnóstico tratamiento entonces ahí fácilmente como acaba de suceder hay un pensamiento de empalme pero no necesariamente quiere decir que es negativo ¿qué se propone dentro de Agri? que de manera muy clara y concreta en cada uno de los ítems podamos pensar didácticamente en forma aislada pero ustedes bien saben que pensar en eslabones ayuda a ordenar ese es el objetivo un poquito más adelante viene una pregunta en donde se habla ahora sí como decía Karina se habla de los profesionales de la salud entonces sí es cierto que el coordinador debe de llevar primero si hay necesidad incluso en la propia lectura en la propia lectura guiada de aplicar a Gris sí que haya una coordinación con oportunidad de que nos permita ver estos dos elementos y dos la coordinación tiene que tener un excelente manejo de Agri para ir dando pertinencia a los comentarios ojo todos los comentarios son importantes y todos los comentarios deben de venir a cuento pero hay que ir reservando algunos como es este escenario en donde ya están empalmados pero ese empalme a mí me parece muy positivo en Agri lo van a ver permanentemente y un poquito más adelante lo diré cuando lo hablemos de las áreas temáticas de hasta dónde hasta dónde porque los comentarios que han surgido en este momento me parecen muy proactivos muy positivos pero sí habla de las dos poblaciones la población Diana el paciente propiamente dicho pero también involucra pensar quiénes son los profesionales de la salud que atienden a ese paciente ¿no? Entonces es otro dominio exactamente es otro dominio ¿sí Karin? Adelante Nada más quiero molestar No, no es molestar ¿Por qué? Porque si hablamos del grupo Diana nosotros no estamos enfocando específicamente al recién nacido prematuro cuando sabemos que niños de 37 o 38 semanas tienen un 5% de riesgo de tener SDR entonces la pregunta es ¿nos vamos a enfocar a los niños que tienen riesgo de tener SDR o específicamente al prematuro con SDR e ignoramos ese 5% de los niños a término? Es raras de molestar nada más Sí, sí, sí pero vean ustedes cómo son dos poblaciones distintas entonces la guía de práctica clínica nos debe decir claramente a quién va dirigido porque puede ser que haya una guía de práctica clínica dirigida para estos neonatos que les han dicho los border que están entre los pretérminos tardíos o en realidad estamos hablando de los pretérminos o en realidad estamos hablando de alguna otra cosa entonces vean ustedes la importancia que tiene la población diana pero como lo que les quiero decir y lo que estamos ajustando aquí es que cuando estoy hablando de la población diana de la población de pacientes objetivo una cosa son los pacientes y otra cosa son los profesionales de la salud que estaba diciendo Héctor ¿sí Héctor? entonces tú hablabas de los profesionales de salud y en Agri lo que se busca es la población diana no sí lo entiendo lo que pasa es que yo estaba lo entiendo perfecto estaba en dos escenarios uno es a ver si nos conocen el papel de nosotros desarrollar esta guía que es lo que estamos o sea por supuesto el comentario que hice no estoy nociendo es a ver ya lo publicaron o sea alguien ya publicó una guía dirigida a eso no se ha publicado ¿mande? no se ha publicado todavía no lo entiendo las guías que nosotros tenemos han sido posteadas en páginas de internet no tiene una publicación por pares entonces ahí las palabras son importantes justo no 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 lo entiendo pues eso usted lo comentó y es súper importante dar ese paso no pero estoy diciendo un supuesto o sea alguien ya dijo yo voy a hacer una guía y la publicó y nosotros estamos aplicándole el instrumento o sea en ese escenario si fueron muy explícitos creo que valdría porque fueron muy explícitos en nuestro escenario ya cambiando dando un paso de lado y decir no nosotros somos los que vamos a hacer esa guía a mí me queda claro que que no que estaría muy mal planteado y tendríamos que ser muy precisos en enfocar a la población que va a ser beneficiada con esa guía sí gracias antes de darle la palabra a Carlos lo que lo que dijimos que vamos a hacer ahorita antes de es que creo que no estuviste es que vamos a tener este escenario de de este artículo que está aquí que es donde vamos a hacer el primer artículo donde evaluamos metodológicamente a las guías vamos a hacer una evaluación metodológica de la guía utilizando el Agui 2 y entonces aquí vamos a tener dos 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 este dos guías de práctica clínica de o tres pueden ser y lo que vamos a hacer es hacer un capa interobservador pero ahorita el primer paso que estamos haciendo es la estandarización perdóname por haberte quitado la palabra estimadísimo sí no no mucho al contrario mi querido Rodolfo fíjate que es hermosísimo lo que tú señalabas y lo que estamos observando y gracias por la puntualización de Karina y de Héctor en la vida real a Rodolfo a Pedro Gutiérrez a su servidor nos ha tocado la coordinación uno de elaboración de guías pero también la evaluación y lo que decía no te saques cariño y lo que tú comentabas Karina fíjate en tu sesión de trabajo la pregunta es ¿quién está levantando la mano? ¿puede ser el ultra especialista o puede ser otro profesional de la salud que si tú quieres de manera tangencial atiende a este tipo de pacientes entonces es muy importante porque tú dices a ver fíjate el otro extremo nos dice Rodolfo ahí tengo mi capa y mi capa puede ser muy alta o puede ser muy pequeña o puede ser intermedia y tú dices bueno hay divergencias entre los evaluadores entre los especialistas clínicos que están participando y qué bueno que tocaste Karina el tema porque siempre la idea es encontrar una participación lo más heterogénea posible las guías no tienden hacia la homogeneidad no hay que guardar un justo medio y ese justo medio es el que quiero pronunciarme es bien difícil puntualizar no me voy a adelantar pero la idea la idea es saber una guía con esta concepción de agrigos no es involucremos a todos los profesionales de la salud que al 100% atienden a este tipo de pacientes al 90% al 80% o al 10% de atención entonces fíjense cómo la visión clínica la conceptualización de la atención es bien divergente y si a eso le sumamos como ya decía Rodolfo si yo estoy en consultorio privado o estoy en un centro de salud o estoy en un hospital de alta especialidad o ni siquiera tengo ese servicio y estoy en un hospital como el nuestro en donde per se tú dices mira si me llega esa población pero no es la población en específico que estoy atendiendo entonces ahí esta torre de Babel que es a la que quiero aludir debe de tener un trabajo muy puntual justo en estos escenarios no es en el si por supuesto que hay que calcular nuestro nuestra correlación interobservador pero lo más importante está aquí y cuando se hace valer el especialista pero también el no especialista la guía puede tener cómo le harías tú implicado al 50% con este tipo de pacientes y son bien poquitas las guías en donde se escribe implicaciones para la toma de decisiones pediátricas implicaciones para la toma de decisiones de otros especialistas que ven a este tipo de población son poquísimas esas guías entonces ojo ya decía Héctor y quiero reivindicar a Héctor no es por necesitar sino la idea es generar escenarios de trabajo para la implementación de los resultados no es nada más para el especialista entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay guías de práctica clínica que son interminables de 100 200 300 hojas que ojo no me voy a adelantar porque Rodolfo lo maneja muy bien es el tema de a ver una cosa es la guía en extenso y la otra es la guía corta en donde nos indica a cada profesional de la salud según especialidad y nivel de atención qué debemos de tomar para el ejercicio de la toma de decisiones frente al paciente gracias mi querido Rodolfo sí gracias bueno le recuerdo que estamos tenemos poquito tiempo entonces vámonos derechito a los comentarios sobre agridos sobre estos ítems porque nos estamos estandarizando sí entonces todos somos bienvenidos pero vamos a intentar irnos derechito al punto entonces estamos en el punto número 4 y creo que el que no ha leído ahorita es Armando Armando ¿quieres jugar? ¿el grupo que desarrolla la guía? sí Armando no tiene micrófono este Leo el grupo que participa descripción del manual del usuario sí participa bueno como guste sí dale Armando dale dale ok descripción del manual del usuario este ítem se refiere a los profesionales que participan en alguna fase del proceso de elaboración de la guía aquí se pueden incluir a miembros del grupo coordinador al grupo de investigación encargado de seleccionar y revisar calificar la evidencia y a los individuos encargados de formular las recomendaciones finales este ítem incluye a los revisores externos de la guía ver elemento 13 y a los representantes de la población diana ver elemento 5 debe facilitarse información oh perdón me perdí ah perdón ya ya debe debe facilitarse información sobre la composición formación académica y experiencia relevante del equipo elaborador de la guía donde buscar examinar los párrafos capítulos iniciales sección de agradecimientos o anexos para la composición del grupo elaborador de la guía ejemplos de secciones o capítulos de las guías donde con frecuencia se puede encontrar esta información serían métodos lista de miembros del panel de la guía agradecimientos y anexos ¿cómo puntuar? hasta ahí quédate ya ¿cómo puntuar? es nada buscar el nombre este Kari ¿qué te parece esto cuando las guías del CNT tienen los mismos nombres todos? o sea hijos de su mouser todos vienen Carlos Jiménez todos vienen vienen los mismos nombres el director del hospital Célida o sea pues aquí en este rubro tienen 10 porque eso si lo ponen en grande los agradecimientos todo el grupo que participó eso siempre lo ponen en grande entonces ahí si no me queda duda de que los ponen muy bonitos pero como te digo lo hacen por machote a veces y siempre está bueno es lo mismo se repiten las guías híjole ¿qué pondrías tú entonces? ¿7? no te digo que 10 porque los agradecimientos no paran o sea esos de agradecimientos títulos este celebridades para eso nos pintamos solos o sea del 1 del 1 al 7 le pones 10 muy bien pero sí yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos que era algo que platicábamos antes en que la composición del grupo a mí lo que me gusta de esto es que es un es un grupo muy heterogéneo y que desde el primer día ha ayudado a ver diferentes puntos de vista que a veces como neonatólogo se te va se te va del ángulo de tu visión y creo que eso en este grupo en específico puede ser muy rico a diferencia de lo que de lo que vienen otras guías que ya habíamos de las guías que hemos revisado de someramente y yo le pondría más o menos un 4 una cosa así toma la verdad 4 4 porque yo también le pondría una calificación baja porque este no 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 dice como en todos los artículos quién hizo qué cosas sino nada más manda a todos como si fueran este como si fuera una manada este Daniel tú tú qué piensas qué le pondrías y después Leo tú qué le pondrías bueno en específico en las de en las de SDR que he visto o las que el el directorio siempre es ridículo ¿no? el directorio del cuerpo de gobierno que tiene que estar en todas las entonces no tiene mucho sentido porque no hicieron nada el el a veces viene quién buscó la información quiénes hicieron la guía y quiénes la validaron ahí habría que ver que esté equilibrado el grupo de profesionales que hizo cada una de las cosas con base en el el alcance o la población objetivo y o sea a quién va a quién va dirigida la guía el gran problema es que no viene o sea digo generalmente esa es la la metodología de la mayoría de las gps por lo por lo menos acá es así ¿no? hay un grupo que realiza la guía a veces hay un subgrupo que buscó la información y los que realizan la guía y los que la validan pues hacen panel del fin entonces este pues es un poco el problema de no si viene normalmente establecido eso la disciplina en qué institución está este pero pero no no viene muy establecida la metodología la metodología de qué hizo cada quien al final claro aquí fíjate cómo dice que a la hora de que decimos cómo puntuar no basta que venga el nombre bien escrito ni las ni los ni todos los este todos sus sus títulos nobiliarios pero lo que viene aquí Leo es descripción del papel del miembro en el grupo elaborador de la guía tiene que ser muy específico en qué hizo quién y entonces ahí es donde quizás puede ser que baje la calificación si es que no dice nada si es que nada más viene así hola todos estuvimos en todo todos hicimos todo somos buenísimos todos todos juntos todos para uno y uno para todos tú qué piensas qué le pondrías tu estimada sí veo que en la guía que nos estamos refiriendo viene o bueno en general este que como decía la doctora Faria que sí sí daba un alto porcentaje una alta calificación porque vienen todos anotados sin embargo aquí como puntuar y como consideraciones generales viene que de ese de ese a quien mencionaron debe de venir su descripción debe de venir este en qué colaboró y en y qué y cuál fue su o sea todo todo su 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 claro todo su papel no todo su papel también me queda corto en en todas las guías el papel que que ponen en la metodología del grupo porque no o sea se se piden sé que se piden a médicos especialistas su participación pero como comentabas pocos tienen la metodología o o han o han condado en hacerse de de investigación hacia estas revisiones o o un epidemiólogo o experto en estadística como dice todo eso no está o sea suponemos por clases que nos dieron que lo sabemos pero muy diferente la embarradita a ya un grupo de metodología Héctor ya no nos dijiste Leo cuánto lo pusiste pero espero que Héctor Héctor tú arráncate y dinos cuánto le pondrías a las guías que tú conoces ya tomando en cuenta que no tiene que decir el nombre sino tiene que decir el papel del miembro cuánto le pondrías si bajas dos tres dos y la razón y ese es mi comentario puntual de tratar de aportar es que o sea no solo se tendrían que mencionar sino cuál fue la razón por las que fueron invitados a participar porque creo que el problema es que esto se convierte en un club de Toby o de acuerdo a la posición que cada grupo está en cada momento pues es como como invita y creo que eso se debería de romper y la manera de empezarlo a romper es transparentarlo o sea cómo fue que te invitaron o cómo fue que participaste ese sería mi mi comentario muy bien solamente que no es para este ítem o sea la transparencia no es para este ítem este ítem nada más dice qué fue lo que hizo cada uno de los de los individuos si nada más viene su nombre y no viene qué fue lo que hizo entonces ese cuate está ese es guachicol no guachicol guachicol de publicaciones hay una hay una hay una pregunta porque sí exacta el equivalente a cuando en los artículos pone hizo contribuciones científicas importantes en el manuscrito revisó el manuscrito hizo una contribución ahora hay porque digamos finalmente si viene el nombre de la persona y te dice que estuvo en el panel de Elfi ya lo ya eso ya agarran la guía de práctica de la clínica es así ah lo sé pero eso es en cuanto a digamos el problema es que eso es en cuanto a metodología aquí en el agree la pregunta es si el ítem califica que menciona cuál es su papel y dice pues fulanito de tal fue revisor e hizo Delfi pues sí está diciendo específicamente que hizo sí tienes razón si pone fue por el café sí está poniéndolo tienes toda la razón cuánto le pondrías tú si pone si pone así si pusiera participó en el panel de Elfi y fue por el café pues o sea si especifica que fue panel de Elfi y que eso es lo que valida la guía ya sé que la calidad metodológica pues no es chafona pero pero para calificar el ítem está diciendo qué hizo específicamente cuánto le pondrías pues estaría estaría muy de acuerdo no porque no tiene no tiene que ver con la calidad sino tiene que ver con especificar qué hizo ok ok entonces estás con Karina que dice si dice aunque pues ya le pones 10 si dice aunque no le crees nada porque todo mundo todas las búsquedas las hizo una misma persona entonces pues sí dice o sea aquí aquí tenemos que guiarnos a lo que sí dice si sí dice que fue por el café ni modo hasta el que va por el café va a la publicación ni modo tienes toda la razón si dice el papel del miembro ya ya queda muy bien participación de los implicados se han tenido en cuenta los puntos de vista preferencias y preferencias de la población diana que platicamos hace rato y vamos a ver cómo puntuar ahora vamos a leer Daniel solamente cómo puntuar ¿nos puedes ayudar? claro cómo puntuar el contenido del ítem incluye los siguientes criterios mención del tipo de estrategia usada para captar los puntos de vista y las preferencias de los pacientes público por ejemplo participación en el grupo elaborador de la guía revisión bibliográfica sobre valores y preferencias métodos usados en la búsqueda de puntos de vista y preferencias por ejemplo evidencias obtenidas en la revisión bibliográfica encuestas grupos focales información resultados recogidos sobre la información de los pacientes público y descripción de cómo la información recogida fue usada durante el proceso de elaboración de la guía y o en la formulación de las recomendaciones relájale guau pasu mecha armandito qué calificación le pondrías tú a la guía de práctica clínica de sdr que ya se supone que ya leímos más o menos después de armando le voy a preguntar a carina feria y después a héctor armando creo que está en otro lado este carina qué calificación se ha tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población de Ana de las mamás no pues cero o sea de uno fue diez y este es cero o sea cero bueno lo que pasa es que bueno uno pues para que no me salga yo de la guía yo también estoy de acuerdo contigo en el cero es un cero absoluto simplemente ni siquiera está incluido bien elementos este héctor héctor prado cuánto le pondrías coincido uno coincido uno leo y cero igual que igual que cari cero estoy de acuerdo contigo necesitamos cero no hay cero por eso no reíamos porque cari dicen cero porque ni siquiera se les ocurrió o sea la parte interesante es que ni siquiera se les ocurrió seguir las prácticas de una buena guía práctica clínica pero tenemos alguien que es totalmente positivo y bueno como el pan bimbo es un ángel de dios tú cuánto le pondrías carlitos has visto las guías de práctica clínica están oyendo los de la CNT que están oyendo aquí los vamos a robar sí mi querido Rodolfo cada invitación a participar es una provocación y te lo agradezco enormemente dos segunditos muy rápido fíjense que este es un escenario hermosísimo porque ahora ya se dan cuenta sin más comentario que estandarizar una forma de calificar un documento no es sencillo no es sencillo y fíjense que existen múltiples metodologías en donde tú dices déjense ustedes ya de cuatro cinco con par o en par no simplemente la calificación básica o la calificación primaria no puede ser cero no este claro en nuestro pensamiento es es más no se puede calificar de lo mal que está hecho este punto porque no lo consideraron entonces si en ese sentido pues yo me uno a ustedes y es un en toda en prácticamente en toda nuestra praxis clínica en toma de decisiones en salud por supuesto que si conversamos con 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 los padres con el tutor con la familia pero no están involucrados en la toma de decisiones entonces ahí la guía lo que quiere retomar yo al día de hoy en 21 años déjenme decirles que después de agrí creo que en 10 años me he encontrado solo una guía nice en donde si se involucra al familiar o algún otro personaje entonces no puedo decir que cero pero si uno ok no entonces el hecho que el hecho que no vengan todas las demás dice mi mamá si los demás se avientan no significa que tú estés bien entonces cari estás somos todo oídos adelante yo lo que le puedo decir a carlos es que realmente todo esto es perfectible o sea primero se tuvo que partir de una guía y empezar a perfeccionarlas y tampoco teníamos a gris hace algunos años o o si lo teníamos no lo no lo utilizábamos y yo creo que el ejercicio de hacer esto es hacer una crítica que vaya hacia adelante de lo que ya tenemos en estas guías no no es peyorativo de ninguna manera lo que estamos comentando pero a veces como decía hace rato son puntos de vista que probablemente antes ni siquiera se tomaban por muchos motivos y creo que las guías que tenemos son una buena base pero para seguir adelante y perfeccionarlas para llegar a lo que tengamos que llegar yo les puedo decir que en cuanto terminemos estas el día que abramos la primera página le vamos a encontrar siete errores o sea y eso es inevitable claro entonces lo que decimos a la hora de hacer estas publicaciones en donde se utiliza la guía gris que tampoco es lo mejor o sea tampoco tenemos que decir que gris 2 es lo mejor que hay lo único que decimos es que debemos de encontrar lugares de mejoría a lo que estamos buscando entonces eso es lo único que se dice no queremos ni siquiera decir que está bien y está mal sino queremos participar en algo que tiene que ser una rueda que se tiene que estar moviendo si esta rueda no se mueve si se queda intacta y nadie dice los errores que todo mundo conocemos en los pasillos de los hospitales entonces es ahí donde tendríamos el problema ¿sale? bueno pero bueno estamos todos de acuerdo en cómo puntuar esto ya quedó cero uno uno ok nos vamos con el número seis los usuarios Diana de esta guía están claramente definidos doctor Héctor nos puede decir cómo puntuar esto por favor aquí sí el contenido del ítem incluye los siguientes criterios clara descripción de la audiencia a la que va dirigida la guía por ejemplo especialistas médicos de familia pacientes líderes administrativos clínicos o institucionales descripción de cómo la guía puede ser usada por su audiencia Diana por ejemplo para ayudarle la toma de decisiones clínicas o de planificación sanitaria para establecer estándares de cuidados sí ya es el ya es el ítem este enfocado a quién la va a poner en práctica muy bien y eso cómo vamos a puntuarlo si está ahora sí bien dirigida a ellos ok ok que no es a la población Diana que aquí sería una cosa es la población Diana y otra cosa es a los tomadores de decisiones a los stakeholders muy bien momento de votar momento de votar estimadísimo Daniel Ibarra y después estimadísima Leonora con lo que ha leído de las guías de práctica clínica todavía no las leemos pero con la idea que tienen que le pondrían en esta calificación otra vez del 1 al 7 y qué comentarios le pondrían generalmente generalmente va enfocada a al médico hospitalario y eso está establecido en la guía de práctica clínica del 1 al 7 de calificación por ejemplo de lo que me acuerdo de ambas guías estarían más o menos en un 4 o 5 porque excluye lo que decíamos excluye a los de primer nivel excluye a los que están delante de un parto excluye a los ginecólogos podría ser eso el comentario porque excluye a otros profesionales que están de acuerdo muy bien y deja a esos pacientes digamos a que o sea no está clara la intervención para que ese paciente le vaya bien esos pacientes pues se mueren o no si no llegan sí 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 leo guerrero del 1 al 7 que le pondrías y que cuáles serían tus comentarios cinco en cuanto a que los usuarios bueno viene ahí también en cómo puntuar que que audiencia diana entonces también las en general no nada más los pediatras neonatólogos utilizan esta esta herramienta y no vienen descritos aquí ok entonces ahí comentario faltaron los ginecólogos que gachos no pues puede ser ok rigor en la elaboración paso mecha son 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 un montón de puntos este esta parte está bien ruda y esta parte quizás va a ser vamos a trabajar mucho cuando estemos platicando en el resto de la clase sobre las guías de práctica clínica sobre si se han utilizado este métodos sistemáticos entonces ahí vamos vamos a tener que echarnos un clavado a los anexos este vamos a tener que hablar sobre los criterios y este y me voy a ir derechito a la descripción del manual del usuario qué pasa con esta descripción del usuario este cari podrías ayudarnos a leer la descripción del manual del usuario estamos a punto de acabar perdón no abrí el descripción del manual del usuario deben aportarse los detalles de la estrategia utilizada para la búsqueda de la evidencia incluyendo los términos de búsqueda usados las fuentes consultadas y el rango de fechas cubierto las fuentes pueden incluir bases de datos electrónicos por ejemplo medline envase sinal bases de datos de revisiones sistemáticas por ejemplo cochrane library there búsqueda manual en revistas revisión de comunicados de congresos y otras guías clínicas por ejemplo el IUS national guideline clearing house german guidelines clearing house y el guía de salud incluida en la versión traducida al español la estrategia de búsqueda debe ser tan exhaustiva como sea posible debe llevarse a cabo de manera que evite posibles sesgos y ser lo suficientemente detallada como para poder ser reproducible donde buscar examinar los párrafos capítulos en los que se describe el proceso de elaboración de la guía en algunos casos las estrategias de búsquedas se escriben en documentos separados o en un anexo de la guía ejemplo de secciones o capítulos de las guías donde con frecuencia se pueden encontrar esta información serían métodos estrategia de búsqueda bibliográfica y anexos como puntual el contenido del ítem incluye los siguientes criterios se nombran las bases de datos electrónicas o la fuente de evidencia donde se realizaron las búsquedas por ejemplo mesline envas psych info sinal los periodos de búsqueda por ejemplo del primero de enero del 2004 al 31 de marzo del 2008 términos de búsqueda utilizados por ejemplo palabras de texto términos indexados subencabezamientos estrategia de búsqueda completa utilizada por ejemplo posiblemente localizada en los anexos ¿qué le pondrías ¿qué le pondrías a las guías? híjole pues tienen dos artículos nada más o sea realmente era lo que comentábamos la vez pasada o sea prácticamente de dos o tres artículos sacaron toda la guía sí y esto no está muy bien descrito entonces le voy a poner dos para que le tengo mala voluntad ok aunque lo que dice aquí es que hay que buscar en los anexos si es que hicieron toda esta búsqueda entonces si si en el anexo alguien pusiera esa búsqueda y que después de toda la búsqueda nada más se encontraron dos artículos para hacer la guía ¿qué calificación le pondría Héctor Prado del uno al siete? cinco cinco ¿por qué cinco? en el comentario cinco ¿qué le pondrías? Kari le puso dos porque después de una búsqueda tan amplia resulta que fueron dos no es creíble tú cinco ¿por qué cinco? ¿cuáles serían tus comentarios? sí, sí a ver si realizaron la búsqueda con los a ver lo voy a decir así con los parámetros correctos y sólo eso fue lo que hay porque a veces sólo es lo que hay pues está bien yo lo que considero o sea lo que lo que considero de esta guía en particular es porque vamos cuando empezamos hice una una búsqueda pues sí 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 me encontré otras cosas que a lo mejor no consideraron Daniel Daniel nos platicaba cuando cuando saliste Daniel nos platicaba que hay un montón de información del uso de ultrasonido y las guías no hablan del uso de ultrasonido correcto entonces tú dices ahí qué rudo pero si dice Daniel qué le pondrías del 1 al 7 sí exacto si dice buscamos 354 artículos y quedaron dos con metodología claramente especificada pues 7 porque se hizo bien el gran problema creo es que simplemente se especifica quiénes estuvieron encargados de la búsqueda de la información y en qué bases y qué bases se abordaron pero no creo que no viene el número total de artículos revisados y cuántos se descartaron el experto en búsquedas después de ver las guías de práctica clínica la guía de práctica clínica tú qué opinas Carlos Jiménez qué calificación pondrías nada más dinos la calificación sí sí no yo le pondría un 2 un 2 igual que Karina estamos descalibrados estamos descalibrados porque cuál sería cuál sería tu comentario sí justamente quisiera ahorrarme el comentario muy rápido pero la metodología a la que estamos aludiendo aún cuando ya sabemos que estamos en el 2022 uno dice bueno mira es que una guía de práctica clínica a partir del 2010 debe de ser sustentada a través de una sistemática review y tal como lo señalaba creo que era Daniel quien lo comentaba hace un momento a ver si yo busco no sólo que lo hayan hecho sino la calidad lo digo en otra forma como dice Héctor viendo si hay riesgo de sesgo en cada uno de los pasos eso es lo que me obliga a pensar que no nada más es que lo hayan hecho sino que lo hayan hecho bien y eso y ese hecho bien significa que la búsqueda primero que las preguntas hayan sido validadas por todo el grupo de trabajo dos que la búsqueda no me procure un sesgo de publicación tres la evaluación del riesgo de sesgo en cada uno de los artículos los que sean cuantos sean y los diseños que sean y cuatro ahora sí la congregación de toda esa metodología es la que me va a permitir decir ah mira la guía los autores si hay anexo uno anexo dos y anexo tres y si me puedo dar cuenta que reportaron no sólo el procedimiento sino la acción de reducir riesgo de sesgo la acción de evaluar el artículo y con base a ello yo digo mira si lo hicieron y no me importa la calidad de la literatura no me importa que sean dos pero si lo hicieron y además notifican claro y explícitamente todos esos pasos entonces cambiaría mi opinión y diría siete ojo ojo que esto que nos está diciendo Carlos no necesariamente tiene que ver con el ítem número siete de si se han utilizado métodos sistemáticos él ya hablaba de la calidad que probablemente podría ser el número ocho que es el rigor en la elaboración entonces ojo que hay que calificar lo que te dice la guía si es el rigor de la búsqueda y viene la búsqueda y tú dices ay no les creo pero dice ni modo si Leo es que viene en consideraciones generales por ejemplo que dice que si lo puedes encontrar rápidamente el ítem en el punto en la guía y pues eso estamos bueno ya todo mundo dio por lo menos una revisión general y es lo que no no se encuentra fácilmente esto puntuado y por otro lado dice se puede se pudiera reproducir la búsqueda tampoco ahí ya son dos puntos menos por lo por lo menos buenísimo buenísimisísimo este no vi dónde estás leyendo de si se puede reproducir la búsqueda este que es hasta abajo de la página 26 hasta abajo se aporta se aporta la suficiente información como para que cualquiera pueda reproducir la búsqueda que es algo que decía Héctor entonces lo que haces es copy paste de este del mecanismo de búsqueda y ves y ves si efectivamente se hace o no se hace buenísimo y entonces igual los criterios para la selección de la evidencia tienen que ser muy claros y entonces esto casi siempre representa un flowchart de la circunstancia entonces este ya no ya no ya no lo voy a ya no lo voy a poner este igual porque ya nos tardamos muchísimo sigue el número 9 y entonces yo creo que para la próxima ocasión lo que podemos hacer es repartirnos los datos que lean ustedes cuidadosamente los puntos que hacen falta y que este y que nos y que tengamos una sesión este ya nada más para ver qué vamos a hacer cada uno de nosotros para la próxima ocasión si entonces nos hicieron falta algunos puntos pero creo que creo que logramos estandarizarnos a intentar decir que hay que calificar lo que dice el ítem hay que calificar lo que dice exactamente si dice y no irnos a la interpretación no buscar la interpretación de es que yo creo que el sesgo de no sé que no sino ahí decía que tenía que venir la búsqueda y la búsqueda de reproducibles sí pues es un 7 ¿no? este se dice qué papel tenían y que el papel era este el de ir por los refrescos pues ni modo ¿no? ya está ¿no? ese ese fue el papel y eso es lo que dicen entonces recuerden Agree es una herramienta no es lo mejor no es la verdad absoluta sino es la herramienta que vamos a utilizar entonces para la siguiente sesión lo que vamos a hacer es es sigan leyendo la guía de práctica clínica nos quedamos en el punto número 12 y entonces para la siguiente ocasión ya les voy a dar la herramienta de cómo lo vamos a hacer les voy a dar el primer draft del artículo en el primer draft del artículo vamos a poner quién va a hacer qué ¿no? o sea cuál va a ser el papel mi papel como coordinador el papel de Carlos Jiménez como revisor su papel este como evaluadores de la guía de práctica clínica de cada uno de ustedes y cómo vamos a hacer los pasos a seguir ya vamos muchísimo pero muy bien trabajamos las dos que existen o sea vamos revisando la de la CNTEC y IMS Dani ¿qué te parece si a ti una de tus misiones es identificar las guías que pudieran ser si identificas que hay alguna otra guía publicada en México busco y se las mando con todo gusto entonces podrían ser tres vieron el artículo que venía aquí que eran como cuatro o cinco guías excelente entonces solamente vamos a ir vamos a ir para allá tiene que ser un artículo chico no puede ser un artículo muy extenso o sea nos encantaría que fuera sumamente extenso pero nadie lo va a publicar nos van a publicar tres mil palabras nada más es el acuerdo y no hay más excelente buenísimo entonces nos vemos para la próxima ocasión para poner esos puntos sobre las is Dani si nos puedes mandar las guías si ustedes pueden seguir leyendo Agree otra vez deglutiendolo para que no nos tardemos tanto sino intentemos ir ya al medio de la zona creo que aprendimos un montón ¿no Héctor? si sirvió la clase lectura lectura dirigida leyendo punto club de lectura muy bien cuídense bye